Bueno, aquí está Ceutso y lo voy a llevar con una cosa, una cosa muy muy mala. Miren ahí se marcha la mano. Ahora, y acá Ceutso. No, acá no, acá no. Lo voy a llevar a un lugar especial. Aquí está mi patio, la cocina. Acá está su comida. Y aquí la cocina, miren cómo está. Mueve, caminando por acá estoy acá. Mueve, caminando por 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 acá. Hay que ver el no sacando la flor de su esquina. Les digo que dice, les digo que dice, les digo que dice, les digo que dice, dice carbón. Y está dibujado con carbón. Bueno, porque nosotros le deseamos carbón. Sí, pues el gran condón se llama carbón. Se llama con un, le dan un hombre. Su nombre es, lámparo. un lámparo un carboncito y este será su venta es casi igual ah por no se me baja el zoom el sur del brazo y saben quién es? este el objeto adivinen quién el sur se ha gustado jugando con las cosas el cerro en el esto si se filma si filma miren cómo juegan miren cómo juegan mi chimi chuu chumi chuu chuu ah bueno está grabando el baile pará qué baile a ese el baile que piensan el baile a ese un bosque vale se volvió a ver y lo sé se volvió a ver a caos el baile a ese el baile a ese ¡Aquí está! Ponete acá ¿Qué quiero saber? ¡Listo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver... Bueno y ahora sigo haciendo Y no, no, no Hola Zeus Es un hermoso gato Bonito Pero en mis videos Tarda Muuuuchoooo Y él ahora Está jugando con el pasto ¿Notan alguna diferencia? Bueno esto va a durar 7 minutos Ya pasaron 6 6 11 2 13 14 15 Bueno no voy a contar todos los dos Bueno Zeus Vamos a la tumba Esto me hace recordar Que antes la canción Afroamericana la cantaba En tumba que guala guasipeme Ay dale la cantamos En tumba que guala guasipeme En tumba que guala guasipeme En tumba que guala guasipeme Ya 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 que guala guasipeme Ya 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 que guala guasipeme Na 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 Aquí está La tumba de lámparo La tumba de lámparo La tumba de lámparo Y él está tan guito Que no quiere salir No pisas la tumbita Es que es mala educación Bien Ahora Hoy no 7 minutos Bueno Durarán 8 minutos 8 minutos Vamos a esperar No mentiras Ja 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 Hay cantidad de vídeos Esto Les quiero decir Bienvenidos a YouTube Con nuevos vídeos Nuevas cosas En rezar Gatos locos Música El primero Y luego Verás unos locos vídeos 7 minutos 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9